Más de clima contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias, Chali. Seguimos tras los pasos del frente frío. El número 23 de esta temporada estará generando lluvias ligeras en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Evidentemente sigue la masa de aire polar que lo impulsa, por lo que las temperaturas van a continuar frías, principalmente en el noreste del país. Vienen descensos de temperatura importante, principalmente en la ciudad de Monterrey. Estarán bajando los termómetros también para ciudades como Saltillo con 16, Durango con 22. Suben las temperaturas en contraste para Tijuana 21, Mexicali 23, caluroso inclusive, Hermosillo, Secos, Chihuahua, Culiacán, La Paz, Los Cabos. Juárez solo con 18 grados en Durango. Habrá una máxima de 22 grados mientras en Ciudad Victoria y en Tampico vienen esos descensos de termómetros, esperen de 21 a 22 grados. En la porción central del país, nublados parciales, pero también bajan las temperaturas en Pachuca, Tlaxcala, en la Ciudad de México. Va a venir un descenso en los termómetros en la temperatura máxima. Estamos amaneciendo a 8, vamos a llegar solo a 20, Toluca con 16, San Luis Potosí totalmente soleado y largos periodos de sol. Van a estar prevaleciendo en Zacatecas, en Aguascalientes, cielo soleado también en Tepic, Guadalajara, Colima. Disfrutar del buen tiempo en Acapulquito con 30 grados en Guanajuato y en Morelia. Bueno, pues sobre todo en Guanajuato sí se espera un descenso en los termómetros. Morelia con 23, León 23 grados y el cielo medio nublado en Querétaro. Esperan un evento norte en el puerto de Veracruz. Las rachas de viento que se iban a hacer de más de 50 kilómetros por hora y que se esperan durante la mañana y parte de la tarde. 24 grados en el puerto Jarocho. Cuernavaca con nublados parciales, al igual que Oaxaca, Villahermosa y Tapachula. Ya hablábamos de esas lluvias ligeras que se esperan en la zona. Hay 40% de probabilidad de precipitaciones entre las 2 y 3 de la tarde en Cancún y en Cozumel. Ligera precipitación para Campeche. Bajan las temperaturas y habrá viento también en la península de Yucatán, en donde Mérida, que ya había tenido hasta 30 grados, hoy va por 25. Tuxtla Gutiérrez también ligeramente lluvioso con algunas tormentas. Así que ese frente frío nos desciende los termómetros. Charlie, será un fin de semana frío aquí en la Ciudad de México a taparse bien. Gracias por ver el video.